Mi nombre es Leticia, soy de Bethley, vengo a Calancé a hacer un trámite para que me paguen el salario universal del bebé. O sea que me estaban pagando el plan natal pero tenía que cargar todo lo que es lo de comunicación de él para que me pase a cobrar el salario. Todas las veces que he venido me han atendido muy bien, son personas que atienden muy lindo a la gente. Para mí es algo muy lindo porque a partir de los chicos, una que le utilizo el dinero para comprar los gastos del colegio, la ropa, los guardapolvos, todo eso. Si no fuera eso, a veces el sueldo que uno tiene no alcanza. Y bueno, es muy lindo, para mí es algo muy útil. Se siente más cuidado uno por la protección, una por una y uno por los chicos también. ¡Gracias!